Aquí nos encontramos con el tumbador de coco más fino, vean la mata, vean, vean, esa mata llega hasta ahí, vean, 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 vean la mata que es, ustedes están viendo el tamaño de esa mata, vean, y ese hombre va para arriba. ¿Tú crees que llega ya? Bueno, el amigo que está allá arriba está enfrentando esa mata, nadie ha podido enfrentar a él. Ese dice, pues segunda vez vuelve enfrente a esa mata, que la tiene el mío, dice él. A esa mata que echa más coco. Vamos allá. Descansa, descansa. A estos mundos ves una mata que usan. A que se me grana, vean. Bueno, yo creo que ese canso, no es fácil de hacer nada. Tengo un niño que me cae un cocazo aquí. Tú te imaginas que se le prende un coco de eso. Y está aquí mismo, en el mismo centro que yo estoy, sale en ellos. Vamos allá. Va para arriba el lomo. El amigo va para arriba. Esa mata la grima, Juancito. ¿Eh? Yo no quiero que tú te aseguro que no te agarres de una penca de eso. Agárrate que yo no te voy a parar. Aquí yo voy a ir. No te voy a ir.